Ya no estás y a mí la luna me castiga Recordándome tu voz y piel desnuda Y a la medianoche pierdo la cordura Volviéndome loca, gritándote extraño ¿Quién me abrigará en la noche y de su viento? ¿Quién platicará de planes y de sueños? ¿Quién me llevará a la iglesia los domingos? Si no estás conmigo, si tú ya te has ido Me quiero morir de amor Me duele mi corazón No puedo con el dolor Mucho menos sin tu voz Me quiero morir de amor Quiero que me lleve Dios Y así siempre serte fiel Hasta que vuelva a nacer Ya son tantos los desvelos que no puedo Y mis lágrimas me ahogan tu recuerdo ¿Qué decir de las caricias que no siento? ¿Cómo me hace falta? Y ya no las tengo Empezar de nuevo sola desde cero De pensarlo siento que solo me muero Yo prefiero la esperanza de encontrarte De verte a los ojos De nuevo tocarte Me quiero morir de amor Me duele mi corazón No puedo con el dolor Mucho menos sin tu voz Me quiero morir de amor Quiero que me lleve Dios Y así siempre serte fiel Hasta que vuelva a nacer Música